Escuché el audio. Contanos quién es el fan. Bueno, Fabiola, su pareja Alberto Fernández, Daniel un amigo de la vida, estaba por ahí también Biondi su vocero. Repasemos lo que para ver la parte, que empecemos a familiarizarnos con estas caras. Claro, exactamente, sí. Tolosa Paz la veía recién, que fue candidata en La Plata, la mujer de Pepe Alvistur, Fabiola, que eventualmente, si esto se confirma, va a ser la próxima primera dama de todos los argentinos. Y ahí lo veías, un amigo de la vida, no de la política de Alberto Fernández, que estaba esta mañana. Que se que maneja el autor, que lo lleva a él. Hay una foto. Mañana van a analizar el beso. Hay una foto comiendo, más temprano. Hay una foto comiendo. Hay un grupo de amigos con los que almorzaron a mediodía, donde está el grupo que rodea a Alberto Fernández. El más índice. Y ahí estaba Petalí. Ahí aparece el ex embajador Valdés. Claro. Aparece... Arguello. Estaba Valdés también. Arguello. Santoro. Santoro desayunó y almorzó. Hoy no piso gastar. Que tocó la guitarra, feo. Y tocó y cantó con la guitarra. No, le tocó con la guitarra. Casi vive ahí, en Puerto Madero. Santoro vive ahí comiendo de arriba. Exacto. Bueno, y Valdés, Valdés creo que va a ser un hombre clave, fundamental, para entender el índice de Albert Vistur. Ahora, es el presidente menos pensado, la primera dama menos pensada, y el entorno de amigos menos pensado. Yo ahí tengo varios amigos. Y...